Bueno, hoy nos encontramos nuevamente aquí en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en el Campeonato Nacional Categoría Infantil. Muy contento con los resultados del día de ayer, de dos que presentamos, que presentamos, perdón, obtuvimos dos victorias en los puños de John Ibercoffi en 26 kilogramos y en 30 kilogramos Saiz Bartínez. Hoy voy a repetir John Ibercoffi, su segundo combate, su segunda presentación versus el Estado Apure. También vamos a tener hoy el debut de Alvis Andara en 32 kilogramos, al igual que Ezequiel García, que nos va a representar en 36 kilogramos, y Paúl Sotolongo en 38 kilogramos. Bueno, aquí estamos haciendo un trabajo en equipo, ligándolos a todos, avanzando cada día, vamos día a día, paso a paso. Aquí dijiste conmigo también el entrenador Ángel Vázquez. Bueno, contento con los resultados hasta el momento, seguimos avanzando y, bueno, queremos esa medalla. Buenas tardes, soy John Ibercoffi y lo voy a representar al Distrito Capital en 26 kilogramos. Esta será mi segunda pelea del Campeonato Infantil. Le echaré demasiado pichón para que los demás sigan sus sueños, lo cumplan, que no se rindan, sigan sus metas. Le deseo mucha suerte a los que vayan a pelear en este campeonato y, bueno, sigan sus metas y no se rindan jamás. ¡Gracias! 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 ¡Que nosATIONALS! ¡Gracias! 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 Una es tarde, mi nombre Alvís Andana, y vengo a representar mi campeona nacional. Bueno, que los demás sigan adelante, y esta es mi primera pelea que voy a pelear en el Campeonato Nacional, y bueno, que todos sigan su carrera y nunca se rinden. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.